El día es tan gris, sales a dar una vuelta Una niebla muy espesa, y un frío que recogerá Las músculas de tu cuerpo, alguien nervioso e inquieto Se despira el regador, alguien te está siguiendo Sientes miedo en tu interior, que se lleva por momentos Las calles se hacen pequeñas, salgaciones de Nueva York Un novio islácterá, ha conducido por su vida Más ya conoce el dolor, a manos del castigador Sucio general, me gusta asesinar Sucio general, me gusta asesinar Sucio trivial, me gusta postular Sucio general, se ha llegado a la ciudad A su nuevo marcelano, lucha por un ideal Contra la infundida ocial En esto sea su víctima, van a conocer el terror Un cañón en tu mano, me apunta y ya está muerto Sucio general, me gusta asesinar Sucio violor, me gusta postular Me gusta asesinar Sucio criminal, me gusta postular ¿Quién es, quién es el castigo? ¿Quién es, quién es el castigo? ¿Quién es, quién es el castigo? Aquellos que dan daño a los demás Asesinos, violadores, psicópatas, sádicos Llegarán a conocerme bien Frank Castle ha muerto Llamadme El castigador